El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, llevó a cabo audiencia pública de rendición de cuentas, tres años de siembra por Unimagdalena. Los frutos que estamos dejando hoy, las semillas que estamos plantando, no son para nosotros, son para quienes tendrán que venir después de nosotros. Y esa es la conceptualización que tenemos nosotros de calidad y nuestra invitación desde la Universidad del Magdalena es que construyamos entre todos ese país viable donde nadie es sobre, donde quepamos todos en medio de las diferencias. Hay unas semillas que son las apuestas claves de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros investigadores. Hay unos frutos que son resultados tangibles que ya se han obtenido y dentro de esos frutos hay unos frutos de mayor reconocimiento con denominación de origen que nos permiten mostrarlos al mundo. Asimismo, logramos reliquidar las transferencias por artículo 86 con el departamento del Magdalena, lo que ha permitido aumentar la base. Ya no estamos hablando de 3.630, sino de 4.128 millones para este año. El teatrino del nuevo edificio de Bienestar Universitario fue el epicentro donde el rector Vera Salazar contó acerca de los avances en desarrollo académico, inclusión, internacionalización, investigación, bienestar institucional y proyección social, entre otros importantes logros. ¿Cuál considera que ha sido el mayor logro de su gestión? Bueno, yo creo que ha sido devolverle el orgullo a la gente por su universidad y el sentido y el trabajo de pertenencia y de trabajar en equipo por ella, no importa las diferencias que tengamos. Tenemos muchas, tenemos muchas, pero son las nuestras y la universidad muestra que cuando trabajo unida aquí no entra nadie de fuera. Todos sentimos la universidad con ese compromiso y ese amor que sentí yo por ella cuando me recibí mi título. La jornada contó con el acompañamiento del Consejo Superior Universitario y Académico, así como la representación de miembros de las comunidades LGBTI, indígenas, víctimas, padres y madres de familia, sindicales, pensionados y de personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!